¿Cuáles son las novedades que aplican en materia de rentas exentas y deducciones para la declaración de renta de personas jurídicas por el año 2022? En materia de rentas exentas, la ley 2155 de septiembre de 2021 modificó el 235 rayado de la renta exenta de la economía naranja, pero fue solamente para ampliar el plazo de las sociedades que se quisieran meter a eso, porque el plazo iba a finalizar en diciembre de 2021 y se los extendió como hasta junio de 2022. Ese fue el retoque que hicieron ahí al 235 rayado, pero sí se puede usar entonces la renta exenta de la economía naranja en un 2022, sí. Entonces, eso fue el principal ajuste que hizo una ley del 2021 al tema de las rentas exentas. Y en materia de deducciones, ahí sí hay bastantes novedades, porque ustedes tienen que saber el artículo 11 de la ley 2099 de julio del 2021, que modificó el 14 de la ley 1715 del 2014. Luego fue reclamentada con el decreto 895 de mayo del 2022, y esa es una norma que aumenta del 20 al 33% la depreciación de quienes hacen inversiones en FNCE. FNCE es fuentes no convencionales de energía eléctrica, o sea, los que producen energía eléctrica con biomasa, con energía solar, todo eso que llaman fuentes no convencionales de energía eléctrica. Entonces, esta ley del 2021 les permite usar un mayor monto de depreciación anual para los activos que adquieren por hacer ese tipo de inversiones para producir ese tipo de energía eléctrica. Sí, quito, a ver, un momentico, estas pantallas del Zoom que se atraviesan por todo lado. Listo, y otra novedad para el tema de las deducciones es ver el artículo 34 de la resolución DIAN-084 de abril del 2022, la cual reglamentó algunos de los cambios del artículo 13 de la ley 2155 de septiembre del 2021, cambios que se habían hecho en el artículo 13 de la ley 2155 de septiembre del 2022 y solicitó que desde julio del 2022 en adelante se necesita dar mensajes electrónicos especiales a los vendedores que hicieron facturas de ventas a crédito. Entonces, eso también es algo que nos afecta a los costos y gastos a partir de julio del 2022, que si alguien estaba adquiriendo bien esos servicios y estaban soportados en una factura electrónica que concedía plazos, o sea, era una factura electrónica de venta a crédito, que entonces toca estarle dando mensajes de aceptación fiscal que para que el costo gasto pueda ser deducible, hubo una nueva tarea que le pusieron a los que compran a crédito. La resolución DIAN-084 de febrero 28 de 2022 dispuso el rechazo después de mayo del 2022 para el gasto por nóminas pagadas o causadas de algunos contribuyentes que no las empezaran a transmitir electrónicamente. O sea, la nómina electrónica empezó en el 2021, pero a los últimos, a los que le dieron plazo, se los dieron con esa resolución 0-28 de febrero 28 del 2022, que recuerdo era para los que tenían menos de 10 trabajadores y para aquellos que no son facturadores electrónicos, o sea, que sus ventas no las facturan electrónicamente, le dieron plazos como entre mayo en adelante, ¿sí? Para que sus nóminas de mayo del 2022 en adelante tenían que ser electrónicas. Si no las hicieron electrónicas, pues ese gasto no se va a poder deducir de mayo en adelante. ¿Listo? La resolución DIAN-167 de diciembre 30 del 2021, modificada con la 4-88 de abril del 2022, pide elaborar de forma electrónica a partir de agosto del 2022 el documento equivalente en compras a los no obligados a facturar. Entonces, es otro requisito más para poder deducir los costos y gastos con los no obligados a facturar, porque el adquirente tenía que empezar a hacer, si el adquirente es alguien que factura electrónicamente sus propias ventas, entonces el adquirente tenía que empezar a hacer el documento equivalente también electrónicamente a partir de agosto. El que compra, a alguien no obliga a facturar, pero si el que compra no está obligado a hacer su propia facturación electrónica, entonces el documento equivalente lo hace en papel y listo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.